El dictador Maduro agradece y elogia a Petro. Fin del comunicado. El alcalde Federico Gutiérrez envió puyas al presidente colombiano tras la comunicación con la cabeza del régimen venezolano. El alcalde de Medellín ha sido uno de los más recios críticos por la posición de Gustavo Petro frente al presunto fraude en las elecciones de Venezuela. El alcalde de Medellín Federico Fico Gutiérrez ha sido uno de los mayores opositores a Gustavo Petro. Cada vez que el presidente deja ver una posición respecto a temas relevantes, el mandatario local lo critica o cuestiona y esta vez no es la sección. Desde que el régimen de Nicolás Maduro se proclamó ganador de las elecciones en Venezuela, el alcalde de Medellín ha usado sus redes sociales para cuestionar al acto mandatario de Colombia. Inicialmente lo criticó por guardar silencio ante la situación en Venezuela, por lo que denominan un fraude electoral, que posteriormente desató fuertes alteraciones del orden público, entre otras cosas. En su más reciente publicación luego del pronunciamiento de Gustavo Petro y también de lo que ha dicho Nicolás Maduro, Fico Gutiérrez lanzó fuertes pullas al presidente de Colombia. A través de una publicación en X, el alcalde de Medellín no solo aseguró que Maduro enloqueó a FED, sino que señaló al alto mandatario colombiano de legitimar el fraude en el vecino país. Asimismo apuntó que Gustavo Petro es uno de los responsables del desastre que vive el pueblo de Venezuela luego de las elecciones del domingo 28 de julio de 2024. El dictador Maduro agradece y elogia a Petro, pinde el comunicado. Más claro no canta un gallo. Petro ayuda a legitimar el robo de las elecciones en Venezuela y es uno de los grandes responsables de este desastre. ¡Qué vergüenza! A mí, como colombiano, no me representa. A ustedes, escribió Fico Gutiérrez. A mí, como colombiano, no me representa. ¡Gracias!